Bien amigos, pues estamos en el primer stand que estamos visitando en esta tarde. Se trata ni más ni menos del stand de Nexo, que por segundo año consecutivo nos recibe en esta Expo Soundcheck 2018. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fermín Vázquez, soy líder de marca de Nexo y pues bienvenidos, sean por acá. Estamos hoy presentando pues varias cosas. Una de ellas es la serie ID, esta serie pues es una serie súper compacta, con una presión espectacular. Toda la gente que ha venido por acá y lo ha escuchado, bueno, se ha quedado fascinada. Entonces, bueno, esta es una de las familias de Nexo que estamos presentando por acá. Que bueno, es una locura, deberán de venir por acá a escucharla. Por otro lado también estamos presentándoles este amplificador, es el NXAMP MK2. Es una nueva serie de Nexo que están de alguna manera relanzando, ¿no? Y con todas las modificaciones interesantes. Control desde iPad, ahora también. Entonces podemos estar trabajando con el control del iPad y también del amplificador. Bueno, además podemos poner imágenes y demás. El rack de Noir para nuestras familias más grandes como STM, como puede ser también GO-S12. Y vaya, pues también las series de casa, el M10, que también es una de las nuevas joyas que tenemos dentro de estos sistemas. Y vaya, pues realmente un stand muy cómodo, muy amigable y todos aquí con muchas ganas de atenderlos. Así que si están pensando en adquirir algún nuevo sistema de audio, ya sea un lineal o una fuente puntual como una bocina. Pues los esperamos aquí en Nexo para poderles dar información. Y pues muchas gracias por invitarnos a su canal. Y pues síganos también en nuestras redes sociales Nexo Audio MX en Facebook y en Instagram también. Así es. Pues muchas gracias a ti por recibirnos. Esperamos que el próximo año, por tercer año consecutivo, estemos haciendo un enlace desde aquí, desde Nexo. Soy, a nivel de escenario, soy fiel amante y seguidor de Nexo, por eso estamos aquí como primer stand. Y bueno, les invitamos a que visiten las redes sociales de Nexo, no se olviden. Y siempre, sobre todo en César Estrada Producciones, manejando información directa y en español. Así que no se olviden de compartir este video, darle like y suscribirse al canal. Te agradezco mucho. Sí, sí. Recuerden que en el 2018, Nexo y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!